¡Qué bonito! ¿Algún nombre del río? Ah, no sé. Allá está el que es el reyering, o sea, el congreso. No, 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 ese es blanco, no, 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 ese es por otro lado, pero ese es el reyering. Y ahí está el palacio, ¿no? Ahí están los congresistas. Ahí también está el palacio. ¿Esto es el Gamslau? Sí, el Gamslau. Y ese es el central, ¿eh, no? El central. Sí, sí, sí. Toda esa construcción. Ahí está el chero. Cuidado, cuidado. ¡Cierto! Cuidado, per. Ya.